Música Mis ojos frágiles espejos Fériles bailan mis pupilas Pierdo cada vez que aparezco Aunque la verdad es que así no me importa por qué Música Mil millones de ellas brillando En tus ojos danzan destellando Mis ojos me llenan del calor Quiero probarte esto No es solo otro cuento de amor La noche se abre a nosotros Las estrellas nos sonreirán El mundo brilla junto a tus ojos Juntos en las manos añadan Un abrazo Un beso indiscreto En mis ojos rompe el secreto Música 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 Música